Hola, estoy aquí para contarles acerca de un proyecto que comenzó como una idea donde varios alumnos reunimos los materiales e implementos para remodelar un parque que estaba en muy, en serio, muy mal estado. Bueno, nosotros somos alumnos de segundo bachillerato C y segundo bachillerato B y esto es un proyecto para la educación de la ciudadanía. ¡Síganos! El mural Bueno, esto fue un proyecto a base de imaginación y creatividad que nos logró unir un poco más. Hubo mucha gente que nos ayudó, como los vecinos. Sí, hasta la policía nos vino a ver qué estábamos haciendo. Borren esa parte. ¿Qué se siente? ¡Cállate! Un saludo para la profesora Salsipapa. ¡Oh, oh! ¡Puta de la cámara! ¡Oh, oh, oh! No teníamos mucho conocimiento sobre cómo mezclar la pintura o cómo pintar una pared, pero lo importante es que siempre nos mantuvimos unidos y nos apoyamos entre nosotros. No creían que fue fácil, no, 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 la verdad es que siempre estamos jugando a varios pedos. ¡Ahí estábamos! ¡Ahí estábamos! ¡Ahí estábamos! ¿Cuánto tiempo nos tomó? Como cuatro horas. Y días como una semana entera. Aquí irán lo que son las frases. Como ven, esto se ha convertido en un parque más llamativo, pues lo hicimos con mucho esfuerzo, cariño y sudor. Como pueden apreciar, hemos plasmado nuestra creatividad e imaginación en esas paredes, dando a conocer que la vida es el arte de dibujar sin un borrado.